Las Afores son un sistema de ahorro mediante el cual pagas una parte de la manutención de tu yo futuro. Y como todos queremos tener una vejez digna, sin carencias de ningún tipo, debemos usarla lo mejor que se pueda a nuestro beneficio. Si bien en muchos casos lo que se recibe de esta Afore apenas alcanza para malvivir, no está de más sacarles el máximo provecho posible. Por eso te voy a decir cuál es la mejor Afore en este momento y al mismo tiempo te enseñaré a revisar tú mismo cómo saber en el futuro, por si este video está fuera de fecha y se ha vuelto obsoleto. Sin explicar demasiado y para la mayoría de los casos, Profuturo es la mejor opción, tanto en rendimiento como en servicio. Consura siguiéndole muy de cerca. Y bueno, si esta respuesta era todo lo que buscabas, considera dejarme un like y suscribirte si lo deseas. Ahora, si quieres más detalles, empecemos por dividir lo que hace una buena Afore en dos sectores. El rendimiento, el cual debe importarnos porque determina qué tanto van a crecer nuestras aportaciones. La manera más fácil de comprobar las Afores en este rubro es mediante el indicador de rendimiento neto. Para consultarlo puedes utilizar el link que dejé en la descripción. Y si esta deja de funcionar por algún motivo, busca lo siguiente. Indicador de rendimiento neto Afores. En el buscador y la primera página de gobierno que salga debería ser la correcta. Una vez en la página, debes seleccionar la Ciafore que te interesa, tomando en cuenta tu edad. Las Ciafores son sociedades de inversión para distintos grupos de edades. Esta división se hace porque cuando eres joven, tu dinero es invertido de una manera diferente a cuando eres mayor, debido a la disponibilidad que deben de tener los recursos. Yo, por ejemplo, nací después del 95. Por lo tanto, me iría a la primera Ciafore, en la cual ProFuturo tiene el mayor rendimiento con un 6.43%. De igual manera, debes tomar en cuenta tu fecha de nacimiento para elegir la Afore según el rendimiento que ésta tenga en la Ciafore en la que te encuentras. Veamos cuál es la mejor Afore de cada una de estas. Para personas nacidas antes del 59, el mejor rendimiento lo tiene Sura, seguida de City Banamex. Para personas nacidas entre el 55 y el 59, el mejor rendimiento lo tiene Sura, seguida de ProFuturo. Para personas nacidas del 60 al 64, el mejor rendimiento lo tiene ProFuturo, seguido de Sura. Para personas nacidas del 65 al 69, el mejor rendimiento lo tiene ProFuturo, seguido de Coppel. Para personas nacidas del 70 al 74, el mejor rendimiento lo tiene ProFuturo, seguido de Sura. Para personas nacidas de 75 al 79 el mejor rendimiento lo tiene por futuro seguido de Sura. Para personas nacidas del 80 al 84 el mejor rendimiento lo tiene por futuro seguido de Sura. Ya sé que parece disco rayado pero es algo que se repite. En resumen, para personas nacidas a partir del 70 el mejor rendimiento lo tiene por futuro seguido de Sura. El otro factor importante es el servicio. Este punto es algo que mucha gente desprecia y no le toma importancia hasta que reciben un maltrato. Todos sabemos lo que significa el servicio en alguna empresa y para ser específico en por qué este es importante con las Afore te voy a dar dos ejemplos. Primero, cuando vas a jubilarte entre otras tantas cosas tienes que ponerte en contacto con la Afore que tienes asignada para que comience a darte la pensión. Segundo, como a muchos les pasó en estos años con la crisis global económica, todo el asunto de la pandemia, el coronavirus, si en algún momento te encuentras sin empleo y con una gran dificultad de encontrar uno nuevo puedes hacer algo llamado retiro por desempleo, proceso en el cual usas una parte de lo que has estado ahorrando para subsistir mientras encuentras un nuevo empleo. Ahora, imagina que en cualquiera de esos dos escenarios tienes poco o nada de dinero ahorrado y te urge ese ingreso y la Afore se toma mucho tiempo para procesar tu trámite, no encuentras sucursales, te tienen dando vueltas, te regresan la papelería por pequeñeces o sus medios de comunicación están siempre saturados haciéndote perder aún más tiempo. Pues esos son algunos de los motivos por los cuales el servicio es tan importante y para comparar los servicios de distintos Afores existe el medidor de atributos y servicios. Igual que antes te voy a dejar el link en la descripción y en caso de que este no funcione basta con que vayas al buscador y busques medidor de atributos y servicios Afores y la primera opción que salga debería de ser la correcta. En este medidor la calificación depende un 15% del servicio brindado, 35% de la cobertura, lo que es lo mismo que el número de sucursales disponibles, 35% el ahorro voluntario a la Afore, lo cual realmente no creo que debería estar aquí pero bueno ahí está, y 15% los servicios de ESAR que se refiere a los servicios y plataformas en línea que provee la Afore. En este medidor 4.5 es la mayor puntuación y 2.5 es la menor. Por suerte las Afores que mejor paradas salen son también las que ofrecen mayor rendimiento, por lo que no nos vamos a ver la necesidad de sacrificar rendimiento por servicio. Como dije al inicio, en lo general la mejor opción es Profutur. Siendo sincero estuve trabajando un tiempo como promotor de Sura y recuerdo que la estrategia era vender el servicio, ya que en ese momento Sura tenía una mejor calificación, pero al ser iguales entonces el factor decisivo debe ser el rendimiento, en el cual Profuturo tiene la ventaja en casi todas las Afores que van del 60 en adelante, lo cual es la mayor parte de la población. Bueno, por mí eso sería todo, si tienes alguna duda o sugerencia déjala en los comentarios. Hasta luego.